Un saludo a Dios que no Cali, cali, cali Seguro que ahí tú te hagas un sincero Cali, cali, cali En mi viaje yo me voy para para arrancar Cali, cali, cali Ayotando la gente como levantó Cali, cali, cali Y chiquillo no sabe como él Cali, cali, cali Así mueve Cali, cali